Y boli polla, y bochiche, bendiciones a todos, espero que se encuentren bien. El rencor, la rabia, la ira, pero sobre todo el rencor, un veneno que no solo intoxica tu vida, tu cuerpo, sino que también intoxica tu alma. El rencor es aquel que se ha encargado de bloquear de una forma todas las cosas positivas por las cuales los dos mares nos tienen en esta tierra. Yo he hablado de muchas cosas a nivel psicológico o de vivencia, digámoslo de esta manera, durante varios domingos. Y sí, muchos dirán, te quedaste pegado en el tema. No. ¿Qué gano yo con empezar a hablar de nuevo o retomar la práctica de hablar sobre ceremoniales, orillas, si lo más básico que somos nosotros no nos logramos entender? Y a veces todas estas claves se encuentran en IFA. Se encuentran en los orillas, se encuentran en Orumilá. Lo superficial es aquello que nosotros vamos a ver y querer prestarle más atención en el momento que entramos a cualquier religión. Y es una prueba. Hay muchas personas que van, sea cual sea su religión, por algo superficial, por culpa del ego. Pero cuando tocamos temas como el rencor, no lo vamos a identificar como algo espiritual. Y es verdad, puede ser que tengas ira, guardes rencor y no te des cuenta que aparte de envenenar tu cuerpo, estás envenenando tu orilla, envenenando tu alma. Y sí, yo hablo de alma. Hablo de espiritualidad. Porque IFA, dentro de su cuerpo literario, nos enseña que todos los sentimientos positivos y negativos son energías y espiritualidades. Existen dos tipos de espíritu que podemos hablar. Los ancestros, que son aquellos que vivieron o dejaron una enseñanza y ya partieron a otro plano. Bien sea su reencarnación o bien sea que se hayan ganado el puesto dentro de los ancestros o del espacio de los ancestros. Pero hay una espiritualidad que no le prestamos atención, que normalmente cuando vamos a consulta, está presente. Que puede ser la espiritualidad de la maldad, la espiritualidad de la enfermedad, que lo llamamos osobo o ayekbo. La espiritualidad del rencor, la espiritualidad del odio. Son en definitiva las espiritualidades energías. Y estas energías están en constante ataque. Y quiero que entiendas algo. Cuando nosotros ignoramos esto y lo llevamos a la parte material, estamos minimizando el poder que tiene sobre el ser humano. El rencor en estos días tiene más fuerza que la misma felicidad. A ver, te lo voy a explicar mejor. Muchas personas piensan que tener rencor hacia alguien basado en tu ego o en el daño que te hayan hecho, eso te va a ayudar. Y no se trata del daño que te hicieron o de la persona que te hizo el daño. Se trata de ti. Porque cuando se apodera de ti en rencor, el daño te lo estás continuando tú mismo. Es decir, el efecto de aquel que quiso dañar tu vida queda perenne por mucho tiempo. Y tú le das cada vez más fuerza. Y cuando sientes más rabia. Y cuando sientes más odio. Y cuando sientes más decepción. Cuando tu ego se está llenando porque te estás dando la razón. Cuando te estás victimizando y diciendo sí, porque es verdad, fuiste víctima. Nadie te va a quitar el papel de víctima. En ese momento, tú estás bloqueando lo que biológicamente se llama la corteza prefrontal del cerebro. Que nos permite pensar, que nos permite analizar, que nos permite ver las cosas. O sea, tomar decisiones claves en nuestra vida. Esa corteza prefrontal en estos momentos, el rencor, el odio, la rabia y muchos otros sentimientos. Genera cortisol lo que logra bloquearla. Y entonces se apodera otro estado anímico en tu vida. Entonces no podemos decir en ningún momento que el rencor no está dentro de la liturgia Teifá. Ni de ninguna religión. El gran problema que existe con el rencor. Es que cuando nosotros no perdonamos o no aprendemos a perdonar, es porque nos sentimos cómodos con un sentimiento negativo. Y ese sentimiento negativo solo te hace daño a ti. ¿Por qué te hace daño a ti? Porque el rencor, los pensamientos negativos, la ira, la rabia, todo esto, todo esto, en definitiva, es el portal por donde pueden llegar los ayacunes a tu vida. ¿Qué son los ayacunes? Las otras entidades. ¿Qué entidades estamos hablando, señores? Aaron, Iku, Ofo. Las negatividades que tanto tú haces vos para salir de ella o evitarlas a ella. Entonces, cuando tú eres tu propio problema y no lo quieres aceptar, es donde Teifá interviene con el esbo conductual. No gano nada siendo un buen religioso, aprendiéndome una temática, aprendiéndome, aprendiendo para ayudar a la humanidad. Cuando de por sí yo siento rencor y rabia contra la humanidad, porque con que tengas rencor con una sola persona, ya estás en contra de la humanidad. Partiendo de este punto, hay un camino en el otro, Iguori, Bobbe, que dice que Iguori y Obe eran grandes amigos. Digamos que eran como grandes hermanos. Compartían un espacio, siempre estaban juntos, se la llevaban bien en todo. Pero solo hubo un día. Un día en que ellos tuvieron una diferencia. Perdón. La diferencia de pensar distinto con respecto a algo. Esa diferencia fue creciendo en discusión, tras discusión, tras discusión, tras discusión, hasta que se genera el rencor, la rabia y la ira. Y ambos se separaron. No quería Iguori ver a Obe. Y Obe no quería ver a Iguori. Pero en el transcurso de su amistad, tenían proyectos, trabajo, tenían algo en conjunto. Aparte de eso, tenían una estabilidad económica, familiar, estable. Pero a partir de este punto, empezaron a pasar situaciones al verse en cada uno de ellos. Empezaron a vivir fenómenos en su vida que nunca habían experimentado como el hambre, enfermedad, pérdida. Y esto le llamó la atención a Iguori. Iguori fue donde su sacerdote a buscar consulta. Y su sacerdote, Eifa Oerumila, le dice, tu problema es que estás lleno de rencor. ¿Escucharon bien? Tu problema es que estás lleno de rencor. Y hasta que tú no perdones, hasta que tú no te saques ese rencor de adentro, tú no vas a volver a tomar o retomar el camino que tu ori te ha planteado, que Olo Tumare te ha planteado. Inmediatamente, Iguori fue hasta donde estaba Osbe y le dijo a Osbe, estoy molesto contigo. Osbe le dijo a Iguori, yo también estoy molesto contigo. Iguori le dijo a Osbe, te pido que me disculpes por lo que te hizo sentir mal. Osbe le respondió a Iguori, te pido lo mismo. En realidad, no se trata de quien tenga la razón, sino de diferentes puntos de vista. A partir de ese momento, Iguori y Osbe recuperaron toda su estabilidad. Ambos estaban pasando por mala situación. Entonces, no voy a hablar de rencor. Tengo que hablar de rencor. Tengo que hablar de rencor porque eso enferma, señores. El rencor te enferma. El rencor es algo tuyo. Quiero que entiendas y lo veas así. Mientras tú te estás carcomiendo por dentro con un estado de ansiedad, de rabia, de intriga, de desasosiego, aquella persona que le tienes rencor, de repente está feliz. Y ni siquiera sabes que tú te estás comiendo por dentro. Entonces, el rencor no es de la parte exterior. El daño, perdón, no es de la parte exterior. El daño te lo estás haciendo tú mismo. Y al hacerte daño tú mismo, te conviertes en un arma letal en tu cuerpo porque nosotros somos pensamiento. Señores, así como el sistema inmunológico inmunológico se ve afectado en el organismo o al organismo o afecta al organismo a través de diversas enfermedades que puedan existir o padecimientos que puedan existir en tu mente, igualmente, tu espíritu se enferma. Y la enfermedad del espíritu no consume pastillas. La enfermedad del espíritu no consume pastillas. El único que la regenera eres tú mismo. No hay más nadie que lo pueda regenerar. Cuando a mí me llega a personas a la consulta, yo lo primero que le pido y pregunto, y desmiéntame, ¿cómo está la relación con tu padre y con tu madre? ¿Por qué pregunto esto? Uno, porque es muy común hoy en día ver a hijos guardarle rencor al padre, guardarle rencor a la madre. Y si tú le guardas rencor a tu madre, déjame decirte que le estás guardando rencor desde el universo que tú estás teniendo. Porque ese es tu verdadero cielo. Y si tú le guardas rencor a tu padre, le estás guardando rencor a la mano que te guió y te enseñó en muchos casos. Existen en la vida acciones que no son dentro de ningún patrón lógico. Que la justicia terrenal serán encargados de ejecutar cualquiera de estas acciones negativas. Si tú reúnes un grupo de personas que han delinquido, que han sido, que han tomado un mal camino y le preguntas por qué, o mejor dicho, ¿cuántos de ustedes han sido maltratados por su padre? Y vas a ver un grupo. ¿Cuántos de ustedes han sido abusados por un familiar? Podrás ver otro grupo. Lo que me quiere decir es que muchas de las condiciones de desarrollo mental, psicológico y social del ser humano está condicionado a un trauma. Y al estar condicionado a un trauma, esto identifica automáticamente el rencor como herramienta fundamental. La rabia que le tengo a la sociedad y la mayoría pasan por ese proceso. A veces perdonar no es perdonar solo a los demás, sino desatarte tú de ese enredo que puedas tener por dentro para lograr liberarte y lograr ser feliz. Creemos que a partir del rencor y la rabia tomamos las mejores decisiones. Y hay una entidad que tú debes conocer muy bien, que es encargada de todo esto, de sacar lo mejor de ti, pero también de sacar lo peor de ti. Esa deidad se llama E-Shoo. Ahora sí lo me vas a ir entendiendo. Si sigues en el video, me vas a ir entendiendo. E-Shoo tiene la potenciabilidad, no sé si lo dije bien, pero espero que sí, de lograr modificar tu reacción ante el mundo en dependencia de tu ego. E-Shoo se va a encargar no de fiscalizar solamente, sino de enseñarte que tus actuaciones negativas, tu rabia, tu rencor te están destruyendo. Hay una historia que está en O'Juani 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 que es donde el granjero tenía una gran digamos una gran siembra a espera de cosecha. Cuando yo estaba en ese proceso, todos los procesos de agricultores o procesos de la agricultura, los agricultores van a indagar para ver si su cosecha van a ser prósperas, porque ese es uno de los primeros pasos. Cuando van a indagación, le dicen que él debe hacer esbo. Este esbo va dirigido a Eshu. Eshu estaba a la espera del esbo, porque Eshu había ayudado a que el hombre tuviese suficiente semilla para poder sembrar. Ahora bien, cuando le dicen que tiene que hacer ese esbo para poder tener una buena cosecha, el hombre se siente utilizado, sus miedos se alteran, porque eso son más que miedo, y dice que no va a hacer ningún sacrificio. y Eshu lo escucha, el hombre se retira y decide seguir con su trabajo, ¿por qué? Porque ya las matas habían crecido, o sea, era imposible que él no tuviera ganancia, según su mente. Eshu automáticamente se convierte en Hillary de Lobba, es decir, en un mensajero de Lobba, y se dirige hacia donde está el granjero, y le dice el granjero, el comunicado del rey, el rey, el Lobba, ha comunicado que a partir de este momento todo aquello que se coseche, un 60% será entregado al rey. El hombre dijo ¿qué? Y Eshu se retira. El hombre tomó tanta ira, su ego se activó, su rencor y su rabia fueron los principales actores en su acción, y empezó a destruir toda su sembradío, toda su finca, la empezó a destruir, todo lo cortaba, yo no le voy a dar el 60% a nadie, ¿qué abuso es ese? Y cortó todo, 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 todo. Luego le pregunta a su granja vecina ¿ya te enteraste? ¿De qué? Ah, que vino el irarí de, de rey, el mensajero del rey, que ahora tenemos que dar el 60%? Y el vecino le dice no, siempre ha sido del 5%. ¿Quién te dijo eso? Bueno, vino el mensajero, no, yo vengo del rey, acabo de llevar mi cosecha y pagué el 5% de impuesto. Ahí se recordó. ¿Quién destruyó? Yo quiero que ustedes me digan a mí, ¿quién destruyó la finca? O la siembra. ¿Quién la destruyó? ¿Cuál es el mensaje de este otro? Hacer esbo con hechos. ¿Para qué he hecho? No me destruya las cosas. ¿No eso es lo básico? Eso es algo como que decirte no estamos entendiendo a Ifá. El que destruyó la cosecha fue rencor, la rabia, la ira. Su corteza prefrontal se anula, aumentando las acciones negativas sin importar las consecuencias. ¿De qué sirvió? De hacerse daño a sí mismo. Por eso te digo, el rencor es aquello que tú mismo mantienes para hacerte daño constantemente. Todos los días te estás clavando un cuchillo y convirtiéndote cada vez más en víctima y destruyendo tu espiritualidad, tu esencia. Y le digo algo, todos venimos a la tierra según Ifá, puros. Pero estas afecciones, estas espiritualidades negativas están esperando que tú le des entrada. Cuando un niño como padre lo condicionas y le dices que no porque yo lo digo, no se hace y punto sin dejarlo a él evolucionar psicológicamente y creándole automáticamente un trauma. Cuando eres severo, cuando simplemente eres el dictador, si esto se hace tienes esto, pero si no se hace no tienes esto. Señores, estamos creando el rencor en nuestros hijos y ustedes, hijos, porque esto especialmente lo hago por ellos. Hijo, saquen el rencor de adentro si ya son hombres y me están viendo. Saquen su rencor adentro, de adentro. Si no estoy ahorita en este plano, si no estoy en ese momento en este plano y estás viendo este video, hijos, escuchen, saquen los rencores. Eso es lo que hace es enfermar. Aprendan a perdonar. Perdonen. Y si cometí yo un error que ustedes sienten hoy siendo adultos que yo fallé, desde mi corazón les pido disculpas. Porque una de las cosas que tenemos nosotros o el esbo más importante que todo ser humano puede hacer es utilizar la disculpa. Discúlpame por haber pensado mal. Discúlpame por haberte tratado como te traté. Discúlpame por haberte dicho lo que te dije. Discúlpame por el daño que te hice. Pero no podemos quedarnos con las cosas superficiales que nos llenan de estados emocionales felices como por ejemplo las redes sociales viendo un video y estoy feliz en ese momento y eso y entonces tanta felicidad me daba el video. Tanta felicidad me va a hacer una actividad que estoy todo el día para librar mi mente jugando que estoy todo el día caminando porque eso me ayuda a liberarme. Entonces ¿qué estás haciendo tú? Estás bloqueando el exceso de dopamina que es lo que te estás creando apatía y no hay nada peor que ser apático. De repente esto te parece fastidioso pero sé que te vas a ayudar a ejercicio el daño que te estás haciendo en tú mismo el daño que te estás creando en tú mismo es muchísimo mayor al daño que le estás haciendo a los demás. Hay personas que en estos medios se encargan solamente de liberar lo que son personas que te dicen en un mensaje en un video que son tan grotescos los mensajes que el sistema un sistema que no tienes corazón un sistema que no tiene alma un sistema que no tienes digamos sentimientos imagínense ustedes los bloquea y los manda mensajes restringidos y este mensaje se ve y se denota el odio porque no saben si no ver el mundo desde su propia óptica. Una de las cosas que ha pasado muchísimo en nuestra religión hablando de la regla de 8 es la diferencia de rendirle culto a los orillas y esta gran diferencia ha llevado a una comunidad muchas veces a un enfrentamiento que se nos olvida que somos seres humanos que se nos olvida que podemos abrazarnos y que podemos decir amigo cuentas conmigo en las buenas y en las malas y se apodera en sí de cada uno de los participantes en esta disputa en el odio en decirlo tú y yo no sirve en decir eres un loco y tú le ves a ellos el odio y yo les digo yo los perdono los disculpo ¿sabes por qué? porque tú solo estás lanzando la dosis de veneno parte del veneno que llevas por dentro porque de repente en su niñez no tuvo una felicidad en su niñez está arrastrando un trauma y necesita mucha ayuda porque nadie que estudia la espiritualidad le pone barreras a la misma nadie que estudia y fa que comparte con los orillas encierra esto en una sola forma de ver en una sola forma de analizarlo por eso es que yo los veo y digo Dios mío y lo peor por ejemplo en TikTok que te siguen o sea tú me sigues para andar amargado tú me sigues porque necesitas soltar tu odio conmigo tiene sentido señores y eso es lo que nos está llevando la apatía eso es lo que nos está llevando es el bloqueo actual que existe ahora ok los orillas fueron perfectos los irumoles fueron perfectos no 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 todos pasaron por estos procesos por eso le digo que esto lo tenemos nosotros en mi fa y debería ser lo básico yo digo que la primera escala en mi fa es aprender valores espirituales que te aparten de ensuciar tu propio ori que a su vez te va a generar un sufrimiento conocido como ybi y nu que a su vez te lleva a crear ir falsedad entonces a que voy con esto aquella falsedad falsedad que tú vas a demostrar es lo que quieres demostrar hacia el mundo es decir lo que quieres proyectar un falso estado anímico porque ninguno sale llorando o bueno algunos no salen triste estoy deprimido me está yendo mal no tengo para comer no verdad porque tengo que crear una máscara para hacer feliz a otra falsedad más y cuando te vas a ver vivimos en un mundo falso por eso es que es el momento como dicen muchos escritores el momento del despertar espiritual es ahora es hoy despertar espiritual entonces los oricha pasaron por procesos negativos ¿para qué? para dejarnos una enseñanza ¿por qué? porque su enseñanza prácticamente en cada una de las historias son procesos que no se deben de conducta que no se deben replicar pero que nosotros creemos que replicarlo es lo mejor ejemplo soy hijo de chango soy el rey soy hijo del guapo hasta bebiendo soy hijo de batalaya yo soy así amargado a mí no me gusta soy hijo de chuno tengo felicidad señores no 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 vamos a comenzar que somos hijos de los tumares vamos a comenzar que somos hijos de mi madre y de mi padre que me trajo al mundo vamos a comenzar por eliminar esa espiritualidad negativa que puede existir entre ellos y ustedes que es el rencor por aquel aquello que se puede heredar incluso porque el comportamiento se puede heredar o sea es decir no es heredar la verdadera palabra pero el comportamiento se puede seguir llevando de generación en generación si yo le enseño a mi hijo odio si yo le enseño a mi hijo rencor si yo le enseño a mis hijos seguir un mismo patrón lamentándolo mucho esto no va a parar no va a parar ahora bueno debe ser que tú me puedes decir y tienes toda la razón debe ser que tú eres don perfecto no no yo soy el más imperfecto que hay ¿sabes por qué? porque si yo estoy hablando de este tema es porque ya lo puse a prueba y cuando yo me estaba hundiendo en rencor porque este dijo esto porque este me dice esto y me quitó esto o simplemente hacía carcomiéndome por dentro la vida seguía el mundo seguía avanzaba y yo me estaba dando cuenta de todo lo que yo estaba perdiendo por no haber soltado ese sentimiento y no se trata solo de lo económico de disfrutar la vida de ser feliz que esa hormona de la felicidad no me la entregue unas redes sociales que esa hormona de la felicidad me la dé mi cuerpo mi alma mi espíritu ustedes no saben que su cuerpo depende al 99,9% su cuerpo de lo que su mente procese y su espíritu depende del 99,9% de los sentimientos que procese si el sentimiento que va a procesar es rencor tu vida se va a hundir en ese hueco de allí las depresiones de allí el desasosiego de allí los problemas psicológicos que actualmente solo se están medicando dame una pastilla para yo no sentir esto para yo no seguir pensando en el dolor que tengo con esta persona el mejor es vos que le voy a dar yo como papalago y si quieren lo toman y me hacen caso y verán que con esto ustedes van a arreglar no un 20 ni un 30 el 70 hasta el 80% de muchas cosas o situaciones a veces en su vida levanten el teléfono y llamen a aquella persona que le guarden rencor perdonenlo tranquilo que eso que siente es la rabia que está saliendo así como yo te digo de esas personas que escriben con tanto odio estás equivocado ya está bien están envenenados porque nadie nadie en absoluto va a llevar bajo ninguna directriz a ninguna espiritualidad ni creencia nadie así de simple y esa es la realidad tú no le vas a decir a Oshun quién es el verdadero Oshun tú no le vas a decir a Arumila quién es el verdadero Arumila tú no le vas a decir a Changó quién es el verdadero Changó porque si fuese así ellos no hubiesen llegado hasta donde llegaron créalo o no y a dónde llegaron a expandirse para el mundo bajo dolor sufrimiento pero llegaron y guste o no le guste a otras personas que piensen distinto estos orillas y esta religión está salvando alma y está salvando vidas así que señores dejen el rencor a un lado perdonen discúlpense para que puedan seguir avanzando en el despertar espiritual y en el bienestar espiritual pero dónde parece eso en Ifá bueno sencillo si usted quiere que yo hable puro Ifá vámonos para Iwari Wofun donde nuestra propia regla de Ocha dice rencor que sienten los hijos hacia los padres por cosas pasadas que han sucedido entiendo esto en Iwari Wofun habla de rencor y el odio en Obeate habla que es malo el rencor y el odio y esto con respecto a los padres entre que se me vaya ustedes muchos van a creer que yo no estoy consciente de digamos de las monstruosidades que han sucedido en el mundo con respecto relación padre-hijo madre-hijo padre-madre las hay pero esa cadena viene bajando y te aseguro que esto es esto es lo que yo hablé la cadena va a llegar un punto que va a llegar a ti y aunque sea imperdonable porque todos dicen que es imperdonable algo si puede ser para ti imperdonable el problema es que te estás castigando eres tú y que estás condenando a los tuyos lo estás condenando por eso tú eres el que tienes que romper con eso no lo puedo perdonar porque si lo puedes perdonar cierra tus ojos y perdónalo y continúa una vida y entregale a tus hijos a tus generaciones una vida sin rencor sin ataduras al odio sin ejemplificar perdón sin comparar yo te lo doy todo cuando yo estaba en mi casa mi papá a mí no me daba nada de eso ¿cómo es posible que tú no compare no compare dice que los hijos son un reflejo de lo que nosotros no fuimos o quisimos ser y ahí está el primer error porque dejamos que ellos sigan patrones en vez de seguir su propio instinto y mañana existirá en ello lo que te estoy diciendo el mismo rencor tienes opeate y fíjate qué cómico ¿no? hay un otro que se llama Osawa Kunda Osawa Kunda te dice que debemos juntarnos todos para poder crear y hacer las cosas positivamente y dejar a un lado el odio y el rencor otro Otuma y si yo te voy enumerando y si te voy enumerando 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 te darás cuenta y lo sufro hay un dicho hay un dicho Osawa Kunda tigre que come hueso satisfacción para su garganta ¿qué es eso? aquel que se mata a sí mismo no se puede quejar de la vida brother si tú mismo te vas a matar o tú mismo te vas a matar con los rencores porque eso es lo que a ti crees que te está haciendo crear y hacer grande porque eso es otra cosa cuando te apoyan en los rencores para ser grande yo voy a demostrarle a la vida que lo que dijo ese viejo de pi se equivocó tú no se tiene que demostrar a nadie tú no tienes que basar tu éxito en un rencor tus bases espirituales no son sólidas espero haberme dado a entender ¿no? entonces cuando vayas a consulta con tu padrino o cuando tú mismo quieras consultarte si eres dolorido o si no practicas ningún tipo de este religión o eres ateo o eres mormón o eres evangélico católico lo que tú quieras cuando vayas a tu templo sea de lo que sea sea la religión que sea no vayas a darte golpe de pecho por gusto porque eso es como el efecto placebo me tomo una pastillita que no tiene nada pero mi mente cree que me va a curar la dolencia que tengo eso es lo mismo lo que pasa cuando yo hago un epó para curar la dolencia del alma porque ya te lo estoy diciendo de corazón hay que eliminar el peor de los fantasmas del ser humano el rencor cuando tú estás en tus redes y entonces estás viendo y ves una muchacha que está o un muchacho que está vendiendo una ropita y entonces no te gusta la ropita pero entonces el fondo de la pared está sucio pero entonces eso que asco bueno se te rezo piazueloco o empieza eso te representa a ti no lo representa a él te representa a ti es lo que tú llevas por dentro es ese 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 sentimiento esa espiritualidad que te está calcumiendo brother estás gritando quieres que entender que cada vez que tú haces eso en contra de alguien estás gritando quién tú eres entonces cuando vayas a las consultas cuando te vayas a indagación vaya eso no lo hagas por gusto cuando venga el enemigo lo ves caído dale con el pie no le vayas a dar la mano caballero eso es un consejo no porque te va a volver a hacer lo mismo y te lo ha hecho 34 mil millones de veces ya la persona tiene un problema porque esa es la otra hay que ver no la forma sino el fondo y hay que ver el ambiente que tú te creas tú eres el ambiente que tú te creas si tú creas un ambiente tóxico tú eres tóxico si tú creas un ambiente feliz tú eres feliz yo no hago esto para que me den la razón yo hago esto simplemente para ayudar a aquel que lo necesita y para ayudarme a mí mismo pero especialmente para ayudar a mis hijos cuando sean adultos y ya yo no esté en este plano tengan algo en que apoyarse en los peores momentos de nuestras vidas bendiciones a todos y voy a y voy a y voy a cheche y voy a